En la conversación central de la tarde de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Paola Núñez Cepeda. Ella es ginecóloga y mastóloga y muy importante contar con ella acá en la tarde de hoy debido a que vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Si hay un desafío que tiene la humanidad en el siglo XXI es la lucha contra el cáncer. Bienvenida doctora al Tribunal de la Tarde. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes por tenerme aquí esta tarde de hoy para conversar sobre este tema tan importante y crear conciencia a la población, mayormente la población femenina. Bueno, yo puedo dar testimonio del gran conocimiento sobre el tema que tiene la doctora Paola Núñez porque en más de una ocasión yo he podido estar presente en conferencias y conversatorios sobre el cáncer de mama en los cuales la doctora ha hecho una excelente exposición. Así que para nosotros doctora es un honor tenerla por aquí en este día tan simbólico porque cada 19 de octubre se conmemora un día más de la lucha contra el cáncer de mama. Doctora, ¿por qué ha sido necesario dedicarle un día mundial a un tipo de cáncer? Y hago la pregunta porque sabemos que existen muchos tipos de cáncer y con diferentes características, algunos más agresivos que otros, pero ¿por qué el énfasis con el cáncer de mama? Bueno, no solamente para mama, se ha creado un día de concientización para todos los tipos de cáncer. Si tú ves muchos lazos y colores alusivos a cada tipo de cáncer, en esta ocasión tenemos cáncer de mama, pero pasado, el mes pasado hubo cáncer concientización sobre salud mental, que también tenía su lazo y su color. Entonces, cada enfermedad representa un lazo y un color específico. Lo que pasa es que con relación al cáncer de mama, como es la patología más frecuente en la población femenina, pues entonces se hace tanto ruido sobre este tema. Y en la medida que han pasado los años, vemos que es más agresivo con este tipo de campaña de concientización. Así mismo como ha aumentado el nivel de campaña de conciencia, cuando vamos a las estadísticas, ese comportamiento se ha reflejado en una reducción de los casos o ha aumentado. Un aumento. Por eso se tiende a ser tan agresivo. ¿Qué pasa? Como se hace tanta conciencia y se hace tanto movimiento en este día, en este mes, pues entonces hay personas que no lo ven tanto como crear conciencia, sino recordar el tema de la campaña rosada. Pero hacemos todo el auge de campaña rosada, pero se nos olvida entonces, y se nos olvida de que para qué es la campaña rosada. O sea, que hay con relación a concientizar sobre el cáncer de mama, no es la fiesta o es la alusión que tú haces atrás. Y después no olvidamos que hay cáncer fuera del mes de octubre, que todo el año tú puedes ser diagnosticada con la enfermedad. Entonces la gente, bueno, bueno, yo me hago mis estudios, hago mi prevención en octubre, y luego me olvido y ya me acuerdo de octubre que viene si me lo recuerdan. Si no hace mucho ruido la campaña, tampoco me evalúo. Usted ha hablado de una palabra clave en este momento, la prevención. Doctora, la importancia de la prevención precisamente para evitar que en el momento que entra esta enfermedad, que le llegue, que le toca a una mujer para evitar precisamente, para evitar la muerte, para evitar que esto diezme la salud de las mujeres. Sí, claro, hablamos tanto de prevención, porque sabemos que si hacemos una prevención a tiempo, o sea, si diagnosticamos una enfermedad en un estadio inicial, el 95% de cura, o sea, de chance de cura tiene la mujer. Entonces hablamos de extensión de vida, porque cuando uno menciona cáncer, muchas mujeres creen que están sujetas a un diagnóstico de muerte, y no es así. Pero ¿qué pasa? En nuestras consultas lamentablemente, vemos muchas mujeres diagnosticadas en estadio muy avanzado, pese a la prevención que hacemos y a la campaña que se hace. Y por ejemplo, cuando se detecta a tiempo el cáncer de mama, ¿qué garantías de calidad de vida puede tener una mujer? ¿En qué porcentaje? Bien alto. Si yo diagnostico a tiempo y sé que la posibilidad de cura es un 95%, pues entonces la posibilidad de que ella siga con su vida a largo plazo también es igual de alto. Doctora, pero es bien alta la posibilidad de cura en primera etapa, ¿verdad? Claro, claro. Es bien alta. Sí, es bien alta. ¿De cuánto estamos hablando? De 10 mujeres, ¿cuántas tienen posibilidad de salvarse si se descubre a tiempo? Si se descubre a tiempo, más o menos una 8. Ok. Bueno, pero la doctora habló del 95%. O sea, de 100 mujeres, 95, si se detectan a tiempo, pueden cura a 10. 95%. Por ejemplo, se los reduzco a 10. Entonces, a ver, a ver, es bueno, y lo pongo así a propósito, Vianney, porque también no podemos perder de vista lo terrible de la enfermedad y la importancia de que se diagnostique temprano. ¿Se pudiera hablar, doctora, de algún mecanismo de prevención previo al diagnóstico? ¿Se puede hacer algo para que las posibilidades de que se desarrolle el cáncer de mamá sea menor? Sí, se puede hacer estudios de rutina, hacerse su mamografía, acudir al médico de que la mamografía sea, y eso es importantísimo, sea una mamografía de calidad. ¿Cada cuánto tiempo una mujer sana debe hacerse una mamografía de manera preventiva? Anual, puede ser anual. Puede ser anual. Si es una mujer con una historia en familia o cualquier otro riesgo, pues entonces va a disminuir a seis meses. Ok. Pero la importancia en esto es, no solo que se haga la imagen, sino que la imagen sea de calidad. Porque hay muchas mujeres que se hacen una imagen en exquisito y la imagen no es de calidad. Entonces yo pienso, bueno, ya yo me la hice, ya está todo bien, pero no es de calidad. O me la hago y la escondo, me la hago y la guardo. Hay mujeres que se la hacen y ellas mismas leen el reporte. Ah, lo veo bien. Ay, pero yo lo veo muy bien, ¿para qué yo voy a ir al médico? Y ya está todo bien. Y nosotros los hombres, doctora, ¿tenemos probabilidad de padecer de cáncer de mama? Sí, en el hombre el cáncer de mama es de un por ciento, o sea, de la población es bien bajito. De cada cien uno. Sí, pero sí hay la posibilidad de padecerlo. Hemos visto que dentro de las campañas se insiste mucho en que tienen que tocarse las mamas por si se sienten algo extraños, pero aparte de eso, digamos, esto puede enviar algún tipo de señal que se pueda detectar o me está pasando algo, tengo algún tipo de dolor de cabeza, no estoy sintiendo el sabor de X comida, se puede detectar de otras maneras. Bueno, mira, con relación a la campaña de Tócate para que no te toque, que es la campaña que más ruido hace, el tocarse no realmente va a hacer que tú detectes a tiempo. El tocarte, el fin de tocarte, no es para que no te toque, el tocarte es para conocerte, ¿ok? Y saber si hay alguna anomalía en tu mama, pero no es para que no te toque. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lamentablemente, cuando si nos tocamos y percibimos algo, o vemos algo diferente, puede ser que ya tenga una etapa muy avanzada, ¿ok? Cuando nosotros detectamos en etapas iniciales, es cuando la mujer realmente no palpa nada, cuando lo ve simplemente la imagen, cuando la lesión solo se ve en la imagen, al ojo de la imagen, pero no al tacto humano. Sí, bueno, dice la sabiduría popular, siempre que por la boca muere el pez. Sí. Y en este caso, ¿la alimentación puede influir? Sí. Ante este tipo de condiciones, es decir, lo puede acelerar, lo puede provocar. Sí, yo decía en las charlas que tuvimos juntos esta mañana, de que la alimentación influye no solamente en cáncer de mama, sino cualquier otro tipo de cáncer y cualquier otro tipo de patología complicada, por ejemplo, una hipertensión en jóvenes que estamos viendo muy común, la obesidad también, la diabetes y cualquier otro tipo de cáncer. Y en el caso, por ejemplo, de algún alimento específico que sea enemigo del cáncer, ¿cuál pudiera ser? La comida chatarra. La comida chatarra. Ok. Imagínate. Imagínate. Exacto. Ese trajín del día a día que no nos permite a nosotros sentarnos en una mesa a comer y comer comida de verdad saludable. Bueno, es verdad, doctora, que el microondas, y calentar mucho comida en microondas pudiera aumentar la posibilidad de... Es por esa descomposición celular que hay. No es lo mismo uno calentarla en el fuego, en un sartén propio, que uno calentarla en el microondas. Y sobre todo si es plástico. Y sobre todo el material que uno usa. Qué difícil. La vida moderna, entonces, salenta... Es lo mismo que hablamos, el ajetreo de esta vida diaria, porque el estrés también, someterse a mucho estrés, también altera la inmunidad y te hace propenso a cualquier tipo de patología. Y quién no vive... Pero entonces, ¿quién no vive estresado? ¿Quién no vive sometido a altos niveles de estrés? Tenemos niveles de estrés elevados. No dormimos bien, no descansamos. Se nos aconseja dormir y tener un sueño reparador. Dormir ocho horas, pero cuando tú te pones a tirar los números con los... Yo tengo muchas doctoras que no sé lo que es eso. No me duda, doctora. Es difícil, sí. Pero hay cosas que uno puede usar para ayudarse. O sea, de que si la meditación, de que sí orar, lo que le funcione a cada quien, sacar un tempiecito para hacer ejercicio. No es que una hora, ni que ir al gimnasio. En mi casa yo puedo hacer algo. Bueno, una sentadilla, yo no necesito gran cosa para eso. Pero es crear ese hábito. Y ese hábito, crearlo e introducirlo a mi vida diaria, a mi rutina. Doctora, cuando hablamos de tratamiento para el cáncer de mama, porque siempre escuchamos nosotros que le dieron radioterapia, la quimioterapia, que la operaron. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos y más usados? ¿Y cuál les usted recomienda más para combatir esta terrible enfermedad? Bueno, cuando hablamos de tratamiento en cáncer, lo ideal sería cirugía. Pero la cirugía se deja para cáncer en estadios iniciales. Ya cuando es muy avanzado, ya ahí recurrimos a lo que es la radioterapia y la quimioterapia. ¿Y en el caso de que el tratamiento sea con cirugía, ya en un cáncer detectado? Temprano. Temprano. ¿La efectividad de la eliminación del mismo es alta? Igual, igual de alta. ¿Noventa y cinco por ciento? Igual noventa y cinco por ciento. Entonces, ¿ves? No es una cosa de crear miedo, no. Es tener conocimiento. Que la gente lo ha transversado. A veces decimos, bueno, si te diagnostico en un estadio inicial con una cirugía, ya yo estoy haciendo el tratamiento. Pero la persona dice, cóntrale, porque yo no quiero que me diagnostiquen en ningún momento. Entonces, ahí entra el miedo, el pavor, la falta de conocimiento, o cegarnos al conocimiento, porque el conocimiento está. Nos cegamos al conocimiento y dejamos que el tiempo vaya pasando. Entonces, cuando ya acudimos al médico, ya porque realmente... Ahí, en el caso de la mujer, hay una, digamos, una edad promedio en la que sea, digamos, haya más probabilidades de que pueda aparecer este tipo de condición, como el caso de los hombres que siempre le insisten en que a los 40 o antes tiene que hacerse la prótata. Igual, alrededor de los 50, cerca de la menopausia. Cerca de la menopausia. ¿Y en qué pudiera ayudar, doctora, una alimentación sana en cuanto a la prevención? Digo esto porque lo ponemos a hablar los hombres y esto. Por ejemplo, dicen que en el caso del cáncer de próstata, que no es el tema de ahora, pero para poner un ejemplo, comer y hacer jugo de guanábana y comerse las semillas de la uyama, que de hecho hay supermercados y tiendas que las venden, las venden. O sea, ¿cómo es esto de la alimentación sana en la prevención ya de lo que estamos hablando del cáncer de mama? Bueno, en el caso de las personas obesas, yéndonos el tema de la alimentación, por una alimentación deficiente, eso me va a crear que yo produzca más hormonas y que la calidad de esa hormona sea mala, sea deficiente. Eso va a llevar a esa alteración celular que me va a predisponer al cáncer. Entonces, hay alimentos sí que me van a ayudar. Si yo tengo una alimentación balanceada, más eso le sumo al ejercicio, o aunque no le sume al ejercicio, me mantengo en una alimentación balanceada, consumo alimentos como antioxidante, por ejemplo, que me ayudan con el tema de radicales libres, que libera el estrés y toda esta cosa, pues entonces sí yo puedo hacer, disminuir mi riesgo. Pero eso yo lo obtengo de la alimentación, porque hay pacientes que dicen, ah, pero yo me tomo una pastilla, me tomo un antioxidante. Sí, pero, ¿y es obeso? Sí, y bueno, el simple hecho ya de la, digamos, de la palabra cáncer, estamos hablando de llevar, incluso también de llevar una situación de quiebre, en materia económica, mental y económica, psicológica, en todos los aspectos, incluyendo el económico. En este caso, aparte ya de esas campañas que se han desarrollado sobre el cáncer de mama, cómo andan las coberturas de salud, las condiciones, es decir, hasta todo el paciente que de seguro, incluso hasta una clase media, clase media alta, lo quiebra por todas las cosas que eso implica, pero en el caso del cáncer de mama, cómo andan las coberturas y las posibilidades de que puedan costearse. Bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, a nivel de alto costo, más cuando hay algunos medicamentos que las ARS no entran, no funcionan, tenemos alto costo, que funciona muy bien, y le da ese soporte familiar, pero tenemos que recordar una cosa, podemos recibir ese apoyo de alto costo, podemos recibir ese apoyo de alguna de las instituciones públicas, que tenemos como el INCAR, por ejemplo, pero para el paciente sobrellevar un tratamiento más específicamente de quimioterapia y etcétera, tiene que tener una alimentación saludable, ahí entra ese tema del gasto, y eso no lo suple el Estado. Ya, y en este caso ya finalmente la República Dominicana posee todas las herramientas, los equipos, lo digo porque cualquier familia que ha tenido la posibilidad, arranca para Massachusetts, para Nueva York. Pero nosotros contamos, contamos con profesionales capacitados y contamos con medicamentos y equipos para tratar. Sí, doctora, finalmente. Lo que pasa es que nosotros tenemos todavía, perdón, ese chip de que lo quede fuera mejor. Sí, el curso complejo de Bacanari. Doctora, mire, de verdad que agradecemos su presencia, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos dé una luz y nos pueda explicar, realmente en República Dominicana contamos partiendo de la modernidad de la ciencia, sobre todo de la salud. Contamos con tratamientos, ya usted dijo que tenemos los equipos, pero contamos con esos tratamientos efectivos y modernos que pudieran, con estos tratamientos se pudiese lograr mejor calidad de vida para ya las mujeres que están diagnosticadas con la enfermedad. Con la enfermedad avanzada. Sí, con la enfermedad y en un estado un poco avanzado. Avanzado. Que precisen de quimioterapia. Que precisen de quimio, de radioterapia. Sí, sí, sí. Contamos aquí, aquí no hay problema con eso, doctora. No hay problema con eso. No hay temor con eso tampoco. No hay temor con eso. Las damas se someten a sus estudios. Y se le da el tratamiento porque nosotros nos basamos mucho por protocolo, por comité también. Llevar casos diagnosticados a un comité para discutir en un equipo multidisciplinar. Y se trata también de formas multidisciplinarias. Muy bien, muy bien, muy bien. Agradecer la presencia de la doctora aquí con nosotros. De verdad que hemos aprendido algo aquí, ¿verdad? Los amigos y las amigas televidentes que están en sus hogares. Y sobre todo que vayamos cada día más creando más conciencia sobre el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Porque, como la doctora explicó, por la modernidad de estos tiempos, el cáncer ha venido avanzando en todo el mundo y cada día más hay más personas afectadas con esta terrible enfermedad. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señora, de esta manera terminamos el Tribunal de la Tarde de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes de 5 a 6 de la tarde, por aquí mismo, por Telefuturo, Canal 23. Gracias. 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 Gracias.